Cuando miras la historia de la evolución, te das cuenta que los que han logrado sobrevivir son aquellos que tomaron en cuenta su interés individual, pero también su interés familiar, el interés de la tribu, el interés de la especie y el interés del planeta. O sea, la realidad es compleja y no es fácil descifrar la realidad. Pero hay algunas cosas que claramente vemos venir. Y una de ellas es que, así como el siglo XX fue el siglo de la redistribución de la riqueza, la creación del estado de bienestar, mal hecho, pero hecho, el siglo XXI va a ser la redistribución del trabajo. ¿Por qué? Bueno, por un hecho insólito, que es el aumento de la esperanza de vida en dos años y medio cada década. O sea que realmente vamos a una sociedad desconocida para la gente de ahora. Y es sobre estos problemas para los que tenemos que inventar un nuevo tipo de análisis que se superponga, como mínimo, a los viejos análisis de separar a la gente entre derechas e izquierdas. Yo por eso creo que es muy bueno que desde fuera se esté llamando a la gente que está dentro, un poco distraída, yo creo, sobre la necesidad de abordar estas reformas. ¡Gracias!